de la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, me encuentro con el alcalde de Uriangato, Guanajuato, es Anastasio Rosiles, alcalde, ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Muy bien, este, a sus órdenes. Pues, interesante este punto, creo que, eh, saber cada día más de cómo seguir administrando un municipio, sobre todo en el tema de transparencia, de gobierno abierto, presidente. Sí, hombre, este, yo creo que es una parte muy fundamental de la administración, donde, pues, todo queda a la vista de los ciudadanos, todo pueden preguntar cuánto cuesta, cuánta, cuánto cuesta una obra, eh, cuánto se gasta en un viaje el presidente o cualquiera de los empleados, cuántos viajes hace, entonces, queda totalmente, este, abierto, y es un derecho humano de los ciudadanos tener este, eh, tener esa información, ¿No? Que es lo, es lo más valioso de todo. Me parece que es un asunto de confianza, ¿No? Para la ciudadanía, alcalde, ya que depositaron el, el voto de confianza, ahora, pues, eh, tratar de que, eh, la población vea que las cosas están manejándose de manera transparente, ¿No? Claro, claro, yo creo que este es una de las cosas más importantes y que está abierta a cualquier consulta, eh, puede poner, este, el ciudadano o cualquier nombre y nosotros a cualquier persona le debemos de dar la información que requiera de parte de la administración que llevamos, ¿No? Entonces, yo creo que, eh, debemos de ser un gobierno abierto, un gobierno transparente, y bueno, para que la ciudadanía siga confiando y sepa, sobre todo, qué hacemos con los recursos de, de nuestros municipios. Muy bien, pues, creo que un, eh, buen evento, este foro de capacitación, está presente el señor gobernador también, quien es de los, eh, máximos promotores del tema de la transparencia, ¿No? Claro, yo creo que Guanajuato es de los estados que lleva mejor el tema de la transparencia, nosotros a, este, tenemos que tener mucho cuidado, este, en todos los recursos que gastamos, y, este, cualquiera de los recursos que nosotros, este, gastamos, tenemos la obligación de, detener, este, a quién se lo dimos, eh, cómo se lo dimos, dónde vive, quién es la persona, en fin, nada queda, este, en el aire, sino todo tiene un lugar, todo tiene un sitio, y bueno, yo creo que es, este, algo benéfico para todos, que todos sepan dónde queda hasta el último peso de la administración, ¿No? Muy bien, presidente, pues, ahorita nos están viendo en gran parte de la Unión Americana, muchas habitantes de Oriangato, pues, están allá como migrantes, algún mensaje, y a todo el estado de Guanajuato, pues, que visiten Oriangato, ¿No? Bueno, yo creo que Oriangato, eh, es, es una ciudad, este, que ha tenido un buen, un, un, muy, muy, muy buen desarrollo en el estado de Guanajuato, es conocido a nivel estatal, a nivel nacional, y a nivel mundial, y bueno, pues, un saludo a todos, este, los compatriotas que se encuentran en el extranjero, ya les estamos preparando sus, sus fiestas, para que vengan a divertirse, y bueno, pues, que no se olviden del lugar que los vieron hacer, y que los esperamos con los brazos abiertos, muchas gracias. Muchas gracias, ahí están las palabras del presidente municipal de Oriangato, Guanajuato, Anastasio Rosiles, en este foro de capacitación estatal, sobre foro abierto, sobre gobierno abierto, el día de hoy, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Soy Adolfo Manríquez Macías, muchas gracias, que la pasen bien. Gracias.